Me voy sin el domino del sol y me voy Me iré y mientras brilla no me perderé Me voy sin el domino del sol y me voy Me iré y mientras brilla no me perderé Me voy sin desvenida, sin adiós Y solo guardo tantas viejas Que encierran falsas promesas Y más no veo y más alejas Quiero olvidarte y no me dejan Me iré y mientras brilla no me perderé 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 ¡Suscríbete al canal!